Women's History Month, Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. Conocida por sus deslumbrantes atuendos, su larga cabellera negra y su incomparable voz, Selena Quintanilla se robó del corazón del mundo entero, convirtiéndose en la reina del Tex-Mex. A pesar de su inesperada y rápida muerte, Selena dejó una huella imborrable, más que todo en el género femenino, al ser un ícono no solo de la moda, sino del talento y autenticidad que tanto la caracterizaba. A lo largo de los años, diferentes famosas han homenajeado a la mexicana manteniendo vivo su legado. Jennifer López Tras la trágica muerte de la reina del Tex-Mex, Jennifer López supo ponerse en sus zapatos, siendo la protagonista de Selena. La diva del Bronx rindió homenaje a la artista, siendo la encargada de contar su vida por medio de esta película que narra la inspiradora historia de la intérprete de Amor Prohibido, además de ser su salto hacia Hollywood. Karol G es una figura del empoderamiento femenino y lo dejó claro al ser nombrada, este año, Mujer del Año en los Billboard Women in Music. Pero la bichota también ha tomado como inspiración a Selena y lo demostró en su canción Mi ex tenía razón. Al presentar este tema al público, la colombiana confesó que era una dedicatoria. Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a un artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible. Selena Quintanilla, te amo, dijo Karol G. Ivy Queen. En Halloween de 2022, la puertorriqueña sorprendió al público con un atuendo clásico de Selena y recordó la inolvidable presentación de la reina del Tex-Mex desde el astódromo de Houston, Texas, donde bailó y gozó al ritmo de Carcacha y confesó que haría cualquier cosa por Selena. Belinda y Dana Paola. Las mexicanas se han encargado de mantener vivo el legado de Selena. Durante los premios de la radio y los premios Juventud, Dana y Belinda rindieron tributo al ícono de la música tejana usando atuendos característicos e interpretando temas como Baila esta cumbia, uno de los más famosos del repertorio. Selena Gómez. Gracias a su ascendencia mexicana, la figura de Quintanilla fue importante, tanto así que recibió su nombre en homenaje al artista. Además de su nombre, en más de una ocasión, Gómez ha dejado ver el encanto que siente por la mujer de Biri Biri Bambon, llegando a utilizar ropa que le rinde homenaje a la texana. Ana Brenda y Francisca quisieron conmemorar a la cantante recordando su fabuloso y único estilo que tanto la caracterizaba. Francisca habló su canción como la flor mientras que Ana Brenda modeló un icónico traje de Selena durante el programa Tu cara me suena. Kim Kardashian, una de las más reconocidas socialites a nivel mundial, sorprendió a los internautas en Halloween de 2017 al disfrazarse de Selena. Y aunque a muchos fans no les gustó ver a la empresaria vestida de su ídolo, ella no dudó en aclarar lo mucho que la admiraba poniendo, mi favorita Selena. Y es que 28 años después de su muerte, Selena sigue siendo fuente de inspiración para sus fans y para los artistas que año tras año hacen que su legado se mantenga más vivo que nunca. Gracias por ver el video.